El 12 de noviembre de 1941, llegamos al campo de Vernet d'Arlène. Diez días después, el 22, nos encerraron en la sala de visitas del campo. Éramos setenta. Los guardias cargaron sus pistolas ante nosotros. Van ustedes a otro campo, nos dijeron. Al menor intento de fuga, disparamos. La lúa que baila, la quinta de los portos. Viajando desde Marsella a Argelia, allí permanece en el campo de Yelfa, hasta mayo de 1942, cuando tras pasar por Casa Blanca, embarca rumbo a Veracruz, México. En ese país publica en 1945 su diario de Yelfa. Soy lo que seré, lo que seré soy, tanto da morir mañana como morir hoy. Que a un fire potro de pedra, la misma pota lo sonó. En la lúa, la quinta de los portos. ¡La Karen's burga! Que a un fire potro de pedra, la misma pota lo sonó. Gracias por ver el video